Salud, salud guacho Este super golazo para ti guacho Disfrútalo Esta hermosa canción Exclusiva para ti guacho, Garrido Yo vivía triste Sumido entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Tiene en su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Un lindo cantor Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Cruza por su vida Y está en su delirio Dios besó a su lado Cantorosa y linda Que Dios la bendiga Gracias amor Por llegar a mí Te amo Y es el revés No volás sobre mi macho Querida canción Diecisiete años para ti Ya se convirtió en la favorita En todas las radios Recuerda la piedra Diecisiete años Tiene en su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Un lindo cantor Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Cruza por su vida Y está en su delirio Dios besó a su lado Cantorosa y linda Que Dios la bendiga Paraíso vivo Somos la trigo Somos la trigo Y dónde están los aplausos Fuerte Dónde están los aplausos Que se escuchen Dónde está el cariño Para Dilma y Aguilar Que no lo veo Dónde están los aplausos Fuerte